Hola de nuevo, ¿cómo están? Soy el Dr. Miguel Tapia, y bueno, les quería platicar la última parte, es el tercer videíto que hago hoy, pero bueno, este es un tema demasiado largo, esto de no bajar de peso, de estar atorado, entonces bueno, ¿por qué les quería platicar un poquito más? Porque ahorita me llegaron otras ideas, y bueno, generalmente también, ¿por qué no bajamos? Vamos, quédense con esto, pretextos, todos ponemos pretextos, yo siempre lo he dicho, como pueden ver, no estoy en mi peso, pero de niño era realmente obeso, fui un niño muy, 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 muy obeso, es más, voy a conseguir una foto para enseñárselas, entiendo al paciente obeso, tengo apenas mil seguidores y ya tengo mis haters, y me han puesto ahí, ¿por qué le voy a hacer caso a un gordo? Pues simplemente porque los entiendo, desde ahí, de entradita, punto uno, ¿no? A lo mejor alguien que es fitness, pero siempre ha sido flaco y tiene algo de masa muscular, nunca ha sufrido con la obesidad, yo realmente he sido obeso, o sea, he estado hecho una pelota, porque como digo, siempre así nos dicen, hey, no lo digo de forma ofensiva, nos dicen cerdos, nos dicen marranos, nos dicen de un montón de formas, a partir de una escuela de puros hombres, en una escuela marista, entonces, imagínense todo lo que nos toca vivir, bueno, ¿qué les digo? Imagínense, los que tengan sobrepeso, lo han vivido, saben lo difícil que es, saben cuántas oportunidades te cierra el sobrepeso, te cierra oportunidades laborales, oportunidades de pareja, el bullying, o sea, vivimos varias cosas las personas que tenemos sobrepeso, entonces, mucha gente te puede ver, ahora estás más gordo, ahora estás más ligado, sí, entradita, pues padezco de esto, que es un problema crónico, que es la obesidad, nunca se me va a quitar, igual si tú tienes obesidad, tampoco se te va a quitar nunca, una cosa es que la controlemos, pero no se nos quita, es como la diabetes y la hipertensión, es una enfermedad crónica, y dentro de su definición es que es residivante, vuelve a aparecer, ahorita estaba viendo un video de un chavo de, bueno, un youtuber que tiene muchos seguidores, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero pone Redemption, ¿no? Pues volvió a recuperar un chorro de peso, y dice que no se sentía enfocado para volverlo a perder, obviamente se hizo youtuber por todo lo que había perdido, pero ahorita le ha costado mucho trabajo bajarlo, así nos pasa, todos los que tenemos sobrepeso lo hemos vivido, pero bueno, un punto importante es este, todos tenemos pretextos, incluyo, me incluyo a mí mismo, o sea, no estoy diciendo que yo sea perfecto, yo soy médico, sé la parte médica de la obesidad, por eso creo que me gusta tanto y por eso me dedico a esto, porque lo he vivido en carne propia, entonces yo te entiendo más que cualquiera, así como hace ratito te decía, a ver si me estás bajando es porque estás cometiendo algún error, te lo vuelvo a repetir, conmigo mismo igual, de repente yo estoy atorado, no, no estoy atorado, estoy comiendo más, me estoy dando permisos, ¿cuáles son los pretextos? Uno, fines de semana, ¿a quién no le pasa que el fin de semana tienes evento y se te antoja todo? El fin de semana te quiere salir, te quiere dar permisito, una probadita, y como ustedes ya lo saben, te sales de cetosis y estás en cetosis, y si estás en una dieta baja en calorías, pues aumentaste mucho las calorías, entonces de entradita, pues es una de las situaciones importantes, otras, la edad, algo que es real, es que cada año que pasa, nuestro metabolismo se va haciendo un poco más lento, pero oigan como lo dije, un poco más lento, si ustedes lo checan en la ecuación de Harris y Benedict, va a venir multiplicado por un factor, o sea, cada año viene multiplicado por un factor, por edad, para no hacer el cuento tan largo, es mínimo, o sea, es mínima la cantidad de calorías que se va haciendo año con año más lento de nuestro metabolismo, o sea, es muy poquito, en realidad esto tampoco es un pretexto, y como les decía en el videito anterior, a ver, imagínate que alguien requiere dos mil calorías, ese es su gasto energético basal, bueno, energético total, normalito, este es su gente, ¿no? este es el normal, si a esta persona le doy mil calorías, tiene que empezar a adelgazar, punto, ¿por qué? porque le estoy recortando la mitad de las calorías, ahora, imagínate que alguien me dice, no, es que yo soy de metabolismo muy lento por mi edad, está bien, ahora, le creo, ahora tú comes mil quinientas, si yo te doy una dieta que sigue teniendo déficit calórico, como en esta de mil, si es cierto, vas a bajar a la mitad del ritmo, ¿por qué? porque es la mitad de calorías, pero sigues bajando, entonces ni siquiera le da, es un pretexto, trastornos hormonales, es exactamente esta misma situación, si tienes síndrome de ovario poliquístico, si estás en la menopausia, si tienes hipotiroidismo, pues sí, bueno, es más, con el hipotiroidismo, ese es un caso aparte, que es más lo que voy a notar aquí, pero vamos a tomar los otros casos, que es muy común en mujeres, los problemas hormonales, que tienes hiperestrogenismo, obviamente por lo tanto la testosterona alta, síndrome de ovario poliquístico, vamos a darte el beneficio de la duda, que tienes resistencia en la insulina, y que estás consumiendo menos calorías, no importa, así estés gastando menos, si hay un déficit tienes que adelgazar, siempre les pongo el ejemplo, es como un carro de 8 cilindros, y un carro de 4, si el de 8 se acaba más rápido en la gasolina, pero el de 4 se la tiene que acabar también, o sea, no tienes pretexto, así fueras un carrito de 4 cilindros, porque estás pequeñita, porque eres mujer, porque eres delgadita, si tú le das menos calorías a tu carro, de lo que requiere, o sea, es decir, le pones menos gasolina de la que estás gastando, te la vas a terminar, punto asegurado, hipotiroidismo, ¿por qué lo quise poner aparte? Porque casi todos los pacientes, que vienen a una consulta de control de peso, ya lo tienen diagnosticado, y ya tienen terapia de restitución, es decir, ya les están dándole botiroxina generalmente, independientemente de la dosis que tomen, yo les digo a los pacientes, a ver, si tú tienes hipotiroidismo, y yo te hago ahorita unos estudios, tu TSH sale normal, es decir, la hormona estimulante de la tiroides, sale igualita que en el mío, es decir, estás controlado, yo no puedo saber quién tiene hipotiroidismo y quién no, si sus estudios están normales, entonces, un paciente con hipotiroidismo, con terapia de restitución, aparte es una hormona idéntica, es análoga a la que producimos normalmente, entonces no hay pretexto, ¿por qué? porque tienen las mismas dosis que yo, obviamente, mi organismo solito puede regular, dependiendo del estado metabólico, si lo sube o lo baja, ¿no? A lo mejor ese paciente ya no, pero de que por lo menos en lo general, sus hormonas están igualitas a las mías, están igualitas, si tienes hipotiroidismo y pesas 40 kilos de más, es porque estás comiendo de más, le estás metiendo más calorías, quítate ese pretexto de que mi hipotiroidismo me tiene gordo, no es cierto, lo estás haciendo mal, bueno, y para cerrar el punto, acuérdense que todo se resume, como les decía, en la parte endocrina y en las calorías, pero, todos adelgazamos, todos, nadie puede estar atorado, te puedes atorar un ratito, sí, ¿por qué? porque es más una cuenta muy fácil, imagínate, hace ratito les decía, que multiplicaran por 25, imagínate a alguien que pesa 100 kilos, por 25, por 25, serían 2500 calorías, ahora, si a esta persona yo le doy una dieta de 1500, le están faltando 1000, y por lo tanto, estaría adelgazando, pero imagínate que esta persona ya bajó 50 kilos, y ahora solo pesa 50 kilogramos, por 25 calorías, obviamente es la mitad, son 1250, si yo le doy 1500, yo quiero mantenerlo isocalórico, que al principio, pues ya obviamente ya estoy engordando, ¿por qué? porque aquí me están sobrando 250, o sea, esa parte también es importante, hay que hacer un ajuste de las calorías, conforme voy bajando de peso, si yo quiero seguir comiendo las mismas calorías, que cuando pesaba más, obviamente ya tengo un excedente, pero vuelvo a repetir, es un error, o sea, el error está ahí, no significa que tu cuerpo no baje, o que esté a otro lado, simplemente está mal calculado, este, y bueno, para cerrar este punto, imagínate que le dices el tanque de gasolina a tu carro, ¿no? está el tanque al 100, y te vas toda una semana, y traes el carro para todos lados, llegas la siguiente semana conmigo, y le vamos a revisar la aguja al tanque de gasolina, ¿cómo esperarías tú que estuviera esa aguja? obviamente esperas que haya bajado, o sea, no esperas ver el tanque lleno de nuevo, al 100%, obviamente esperas que haya, que tenga mucho menos gasolina de la semana pasada, y si tú llegas, tienes la gasolina exactamente al mismo nivel, ¿tú le creerías a alguien que te dice eso? que le dije, a ver, traje el carro todo el tiempo en friega, todo el tiempo lo tuve prendido, y traigo la gasolina igualito, ¿se oye lógico? pues no, no tiene lógica, o sea, no puedes estar gastando energía, no puedes no estarle metiendo energía a tu cuerpo, y la siguiente semana empezar exactamente lo mismo, ahora, acuérdense que no todo el peso, significa grasa, también tenemos otros componentes como agua, simplemente, si tienes retención hídrica, porque está cerquita de tu periodo, porque hizo mucho calor, y obviamente retenemos líquidos, por alguna antidiurética, etcétera, etcétera, no sé si puede haber variaciones, puede haber que alguna semana no bajes, pero si tú llevas un mes atorado, y me ha pasado, insisto, le estás haciendo mal, nos estamos poniendo protestos, o sea, como les decía hace ratito, yo al principio del año le hice perfecto, bajé varios kilos rápido, es más, ahorita yo estoy más o menos como cuando había bajado, este, porque recuperé, recuperé algunos kilos, pero ahorita, si yo digo, ah, es que ya me atoré, ¿por qué no estoy atorado? ya empecé a comer más, ya empecé a hacer menos ayuno, ya me empecé a dar más permisos, pues sí, o sea, es obvio, que se va a detener la pérdida de peso, entonces bueno, nada más, les quería, ya son tres videitos de esto mismo, pero creo que nos pasa mucho a todos, o sea, que sentimos que estoy atorado, que sentimos que ya no estoy bajando, que digo, ay, ¿cómo puedo fortalecer el proceso? pues acuérdense, coman menos, ayunen más, hagan más ejercicio, obviamente, lo que les platicaba ahorita de este recorte, imagínate que aparte, son 1500 calorías menos 1000, pues sí, ya nada más te faltan 500, aquí le faltaban 1000, pero si aparte esta persona, aumenta su metabolismo, haciendo ejercicio, y gasta 500 calorías, ya gasta las mismas 2000, que este que no hace ejercicio, ¿sí me explico? entonces, tenemos varias formas de cómo hacer, que esto se fortalezca, y aumentes más rápido la pérdida de grasa, también tomen en cuenta ahorita que les platicaba, de lo del peso, a lo mejor también si estás entrenando muy fuerte en el gym, a lo mejor también estás ganando, unos cuantos gramos de masa muscular, y obviamente va a ser menos peso, pero bueno, creo que con esto les queda, bastante clara la idea general, les mando un abrazo, les deseo mucho éxito, acuérdense, no están atorados, están cometiendo algún error, acuérdense, aunque tengan algún problema hormonal, si no están bajando, es que necesitan todavía menos, luego muchos pacientes me dicen, ni modo que me tomas dientes calorías, ¿quieres adelgazar? no, punto, obviamente, estas ya entran en un grupo de dietas, que se llaman dietas muy bajas en calorías, dietas menores de 100 calorías, que requieren seguimiento médico estricto, requieren el uso de minerales, que siempre insisto mucho en esta parte, pero a fin de cuentas se puede, ¿sí me explico? ah, no quieres hacer el esfuerzo, quédate gordo, punto, o sea, nos pasa a todos, todos los que tenemos sobrepeso, ah, si quieres comer muy poquito, pues quédate como estás, ya, o sea, no, no, no chilles, aguántate, o sea, quieres adelgazar, haz ejercicio, quieres adelgazar, ayuna, quieres adelgazar, recorta calorías, hay que pagar un precio, nadie dijo que era gratis, pero el resultado está garantizado, les mando un abrazo a todos, denle like, si les gustó, si no, también denle like, compártanlo, les haya gustado o no, y de favor, suscríbanse, también no les cuesta nada suscribirse, nada más es ponerle like, suscribirse, y punto, eso no les participa en nada, y a nosotros nos ayuda mucho, un abrazo, saludos.